¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a este video aquí en el canal. El día de hoy les traigo un gameplay con la MP5 y con la M16. Este MP5 apenas la subió a mi canal y tiene una variante que yo no le ponía antes que es el láser táctico. Si tú juegas en PC o en control, esta variante hace que el arma no se te mueva nada y ya ven que la MP5 se por sí destroza bastante, entonces es una muy buena opción para llevar. Y por eso es que les traigo esta clase, bueno, este gameplay para que vean cómo funciona. Jala bastante chido y además estamos usando la M16 que muchos dicen que es el nuevo meta. Es un arma que destroza durísimo. Si haces un headshot mientras estás disparado con la M16 probablemente lo bajes de dos ráfagas solamente al enemigo. Entonces se las recomiendo, la M16. Para la gente que usa control, a veces les es un poquito difícil controlar la M16, pero yo he visto que mucha gente sí lo está usando. Entonces pruébenla, si quieren la clase está aquí en mi canal también. Y recuerden pasarse a los streams, twitch.tv diagonal agbiner, así como se oye B y latina N3R. Y seguirme en todas mis redes sociales, de la misma forma me encuentran. ¡Los amo, bebés! Denle like, compártanlo y déjen sus comentarios que los estaré leyendo. ¡Bye, bye! ¿Quieres un blanquita, Steam? No, no. 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 Vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría. Ahora, ese agua que cayó atrás, ¿qué fue? Es el trofe que tiré para adelante. Cuídate, cuídate. Dame el cambio para comprar el JV. Lola, aquí, acá. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? No, 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 no. No, no, no. Aquí se tiró para matar al que está solo. Sí. Ahí está metiendo el otro. Se ha metido la casa. Ahí está, está metado, está metado. Quedan otros ya. Aquí arriba. Está disparando al de arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está tirado. Ahí lo marque. Vamos por los otros. Estaban comprando la caja, güey. Ahí en el aeropuerto. Espérense. Vamos por los otros reinos. ¡Vamos por los otros no me dejan matar ese toxito! Fuera! Tú fuiste a matar ese toxito. ¿Vamos por qué? Está cayendo gente acá. Norte va a desinfelar todo ese tipo. Verguense a los tips. ¿Se tiró? ¿Se lo estiró? Nada, por robármelo Sniper de este lado ¿Están cruzando? ¿Con cuál tirazo, tío? El de la derecha y el del avión Ven por mí, ven por mí, ven por mí ¡Vámonos! ¡Let's go! Aquí en el borde, en el borde, en el borde, en el avión, en el borde Atrepellado el del borde, queda el del avión Se revivió el del avión ¡Abreme atrás! ¡Abreme atrás! ¡Abreme atrás! ¡Abreme atrás! ¡Me estoneó, güey! Se revivió otro que... ¡Abreme atrás! ¿En qué edad? No sé, pero me estaba marcando un güey Está aquí adentro de la casa, no mames ¿Quién es el último? ¿Sí? Lo he puesto ¡Fuerzo! Abreme atrás Abreme atrás Puedes ir a la tienda Alexa apavié el clima ¡Uf! ¡Alexa! ¡Puedes ir hasta aquí! ¡Alexa! ¡Puedes ir hasta aquí! ¡Alexa! Abreme atrás ¡Puedes ir hasta aquí! ¡Puedes ir hasta aquí! ¡Alexa! apaga el clima si es no el super vamos están peleando Richard Rippa está en la calle que nos quedo que pasa no mames la juntime allí conmigo remata mi salida aquí está el otro con David en comisaría me rompías del carro con David en comisaría en la nuestra si adentro bien adentro bien bien adentro como me gusta como te gusta están todos abajo a la izquierda trae un lanzapapas muerto de arriba tiene para revivir así que puede rematarlo ya se reviva se va a revivir en 3 2 todo el mundo tiene no quieren ir por el Ghost está aquí en corto para Electronics vamos esta música que pedo es sin copyright es sin copyright vamos a ver a ver unos nadamos ven por el contratito no mi David el del D.W.E.V.. déjame allá toutes se tienen que cruzar vamos para USBs cerrangues tercer revives Digo, eso sería muy malo ir a pushar No, pero los vamos a esperar acá, güey Aquí en la zona de los hangares, por ejemplo Los hangares van a venir Me están cruzando un chingo Al izquierda, saliendo a la izquierda Siempre machado Creo que faltaba uno al fondo, eh Está dentro, está dentro ¿Se aventó? Dentro de la casa hay otro ¿Qué lo pusiste ahí? ¿Qué te está pushando? Viene un carro a comprar Viene un carro, viene un carro, está comprando Está comprando, está comprando Objetivo marcado, envíenlo Ataque rascido en caer Lleados todos Le machen, a nueve, el último Lo está reviviendo Esto es lo que está pasando No, no, no está en white shows, güey No, no está en white shows Está detrás del coche Lo amado, cabrón Rotter Si ganas esta pelea, volverás al combate Estarás acabado aquí Le diste toda la fuerza Espera para el revestir ¿Pero los mataron? ¿No lo dejé todo caso? Eran solo los dos El carro Está un tiro ¡Uf! ¡Lo esquivariñas! Acá en la montaña hay gente Si te vas junto a la parra de bolos Agárrate la de mi ¿La tiro? No, pues sí, tíralo wey No traigo nada Tira yo, tira yo No, es todo un team ¿Son dos teams? Uh-huh Tirado ese de arriba que marcas Ay, Paco Qué hombre Uuuuuuuu ¿Qué? El macho Jeje Jaja Venga, de lejos no hace nada de daño al M16, eh Qué verga Claro que sí, un macho Mala, le tiré, le dieron como 100 ráfagas y mira, se lo chingaron de otro lado a los weys Movimiento Me dieron la kill Cuando estaban ahí sus tres teammates, wey Lo hubieras atropellado, check Los hubiera atropellado, check Mira, a mí se me hace que no controlas muy bien la ráfaga Sí, mira, cuando das el primer disparo al M16, tienes que hacer el mouse hacia abajo bien rápido Mira, se me lo vieron Mira Al perico Qué hombre el David Puede ser eso, eh, puede ser eso Al frente, también había gente ¡Oh! 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 ¡Hora! ¿Se desuscribió? ¡Sí, güey! ¡Se desuscribió Lambito! ¿Por qué me da Lambito? ¡Gracias por la sub! Ya no, eh 32 mesizotes de sub, muchas gracias Vi un camión ¿Está adentro? He tirado uno, sé ¡Ay, Paco! ¿Comisaría, güey? Hay un... Ahora hay comisaría No, no, no Ah, no No te lo tiro, ¿no? No te lo tiro, ¿no? Lo voy a reír a... Ya, ya entendí O sea, cada disparo le tienes que hacer la ráfaga hacia abajo, güey Sí, 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 ándale, 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 ándale Ándale, 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 ándale Ya, 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 ya te entendí cómo es, güey Ya, ya entendí, ya entendí Así mero, mijo Ya me dieron el mío, el que te diste la casa Sí, vale a mí me dieron el mío Toma, aquí va a llegar un chingo de gente aquí a la derecha También... Vamos a encontrar gente aquí saliendo ¿Cómo hacer por la barda? Me siento pro porque me leyó Le vas a fallar todo Sí, le fallé, le daba una Pero sí, ya vi ¿Estás probando el álido? No, no, estoy probando Lo voy a seguir intentando Tiene un chingo de gente Bueno, me está cayendo David David, ¿qué pedo? ¿Por qué cae así como snipeenme? ¡No más! Soy tuyo, David, de confianza De hecho, voy a comprar un móvil Ah, hey, David, David Como, por favor, máteme Acabe con mi miseria Acabe con mi miseria ¿Tienes Harvey, mamito? Sí De hecho, están aquí, güey Arribito de la modelita Punto de destino marcado No, ese no era pendejo Iba por este, güey Ah, hombre, ya está troleando Está un team aquí también, marca verde Hay un team ahí metidote en la casa Ya son dos Se movieron los de la montañita, eh Sí Son esos dos los que se fueron a la casita Y aparte hay un team también en la torre Bueno, el edificio alto Nos revivieron A ver si puedo tumbar a los de la casita Y si no, pues me morí Está apoyando el tío, güey Voy con él, voy a morir con él Ya está roto uno Hay dos más arriba Espérate, tío Tío, lo tiró de la nada Espérate, tío, ahí vamos Hay uno contigo, vienen Hay uno, salve a la metalla Puchea, dale, puchea Hay una RPK, pero va, voy Tío, otro macho ¿Tú nos estás reviviendo? Arriba, arriba ¡Hala, verga! Ya, guarde Tenga tu madre, las 30 minas, cabrón Y dos snipers arriba Yo me las comí todas, güey David, agárrate el... Aquí, porque hay tique, sniper, sniper Roto El Riot, el Riot, voy ¿Tiraste uno? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Va el Riot, va el Rioter, va el Rioter What the fuck? Es el Riot, es el Riot Hay dos, güey, de aquí, pero se los tiraron de atrás Estás de vivazo Ahí voy, ahí voy Ahí van cruzando el campo abierto ¡Holy! ¡Camión, camión, camión! Aguas ¡Holy! ¡Holy! Ahí va, aquí está el otro Atrás, me están andando de atrás Me están andando de atrás ¿Qué es que están acá? Y ve a los dos típteos ¡Prévele de atrás, atrás, atrás! De atrás, están andando Sí, son los de la montaña Los estamos esperando Faltan los demás que vienen de enfrente de la gasolinera, güey ¿A quién le pegas, güey? ¿Había un güey aquí? Sí, estamos Ahí está el otro Ahí va a salir, ahí va a salir Marcado No es cierto, güey Me dio a través de la pared, güey Van a rematar de afuera No me levantes todavía Aguanta, aquí Aquí, aquí, aquí Gracias Roto el otro de la piedra Ahí voy, man Te voy Está justo en esta piedra Muerto uno Lo bajé, lo bajé El otro está en esa piedra Ya está roto este, eh Olvídenlo El de la piedra, no sé No lo puedo ver, eh ¿Para ir a asomarme tanto? Creo que ya se revivió el de la piedra El de la piedra Hay que puchar aquí Roto Ahí viene uno en... Topo Muerto Tienen que salir de la piedra Tienen que salir de la piedra Tirado Ahí salió de la izquierda Remátanos Eso es el que tiene para que... ¿Está marchado? No ¿El chopper qué le pasó? No sé Agarramos Tuvimos sienda aquí Tuvimos sienda Están a agarrar el camión para irnos Voy a ir por sus balitas de este wey, wey Tengo que ir Me dieron dos snipers al mismo tiempo, wey Hágame caso, por favor Si, wey, me llevo el camión No lo llevo Dejen que me cure, wey No, no lo llevo el camión No, no lo llevo el camión No lo llevo el camión No lo llevo el camión ¿Dónde están los dos? Están en la... Con la antena, no? Supongo Creo que ellos están por uno Aún, aún, aún Aún, aún Tengo clúster, wey En un de los tiros Tira a ser los... Ahí está Estaban por la marca, wey ¿Quieres que pasemos por ti? Ya se ote, ya se ote, ya se ote ¿Escar? No, no lo llevo el camión No, no lo llevo el camión No, no lo llevo el camión Andame, si subimos Andame, si subimos Este era... Por la izquierda Para el camión Si subimos, no? Por este lado, por aquí? Si, por arriba Por acá, no? No, no No, no No, no Aguas, eh, aguas Aguas, eh, aguas Aquí viene gente Aguas Tras, tras ¿El camión? ¿Se ha matado? Abajo, abajo En el loadout Arriba No, no No, no No, no No, no Alguien más quiere Oh, lo madre Vamos a ayudarle al tío No sé qué está pasando, wey No tengo ningún camión que parando En la casita hay gente detrás de la casa Llega directo a la ventana, wey, eh Llega directo a la ventana, bebé Atrás, atrás, atrás Atrás, arriba Arriba no hay Abatido Todo lo macho, todo lo macho Ya no tengo placas, güey, no tengo placas Alguien tiene plaquitas, güey Acá, abajo, plaquitas Está marcado, güey Ahí atrás ¿Dónde hay placas? Ah, no hay, güey En la ventana Había un seis No, nada más tres Bueno, ese güey también trae placas, no se tienen a arriesgar Yo, yo güey También acá dejaron placas ustedes abajo Eh, ese güey estaba lleno, Tim No Cuidado el de arriba, eh, cuidado ahí, contigo, tío Sí, lo ando buscando, güey Yo vi que ese güey por atrás, ahí viene Maestro Con dos, entonces Tirado uno Se ve otro macho, cerro Se está reivindicando yo este otro macho Voy con ustedes de frente Lo van a robar ese, güey Listo Buena No me veo más De mi lado no vi a nadie, güey De mi lado, o sea, de este lado no vi a nadie De mi lado, o sea, de este lado no vi a nadie Ya está del otro Olvídenlo De tu lado, Scar De mi lado están lo más seguros Espera, espera, voy, voy Falta uno nada más Háganle bullying Traigo, 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 traigo Para hacerle bullying Debe estar de mi lado aquí Que aquí está aquí, mira, mira Traigo, 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 traigo No, no lo maten Roto, güey, no le dejes de disparar Ay, Paco Cuando le dejé de disparar Ay, Paco Ya sé, güey Se mutea, Pacito Hora Muy buena, chis No lo quería matar ¿Y por qué le disparaste? No mames Para bajar Siga tu madre Llega a la verga, Paquito, la verdad Nomás quería quitarle placas, güey Le dispara 35 balas de la puta mierda Pues si nada más le quería quitar placas y luego le terminó de disparar Y todavía quedó unas tres No hombre, vida calavera Llega a la verga Yo soy remelo Yo soy remelo que lo mato No, en serio Le dispara un cagador entero A una persona, mata a la gente Si no me lo dices, no me doy cuenta Muy bueno, ya no nos dicen nada